San Pedro Apóstol, ubicado en Antioquia, en Colombia, pues todos son igual de pecadores que hoy requieren ya no un poquito de agua bendita, sino que se los rieguen, así como este señor. Ese equipo que se utiliza mucho, los que trabajan en el campo lo conocen muy bien, es el que ha utilizado el padre para que llegue la suficiente cantidad de agua bendita, hasta un mito ves que sale. Que te echen completito eso, Federico, urge.